Muy buenas tardes a todos, a cada uno de ustedes, señor dirigente Citer Lima, profesor Daniel Serrón, señor profesor, dirigente del Frente Político Magisterial, profesor Lorenzo Caguana, profesor Edgar Tello, congresista electo por Lima, Alex Paredes, congresista electo también, ¿está con nosotros? ¿Todavía no llega? Elizabeth Medina de Iguánuco, congresista electa, Germán Takuri de Iguánuco, congresista electo, Ayacucho, disculpe, Ayacucho Huanta, Fernando Herrera de Tacna, ¿está con nosotros? Guillermo Bermejo, el compañero de Viva, monropolitana, está también, a ver, ¿algún otro congresista que ya llegó? Oscar C. Adepuno está con nosotros, ¿todavía no llega? Bien, conforme llega, vamos a ir invitándole a la mesa de honor, a ustedes, amigos, compañeros de lucha, colegas, maestros y maestras, invitados, cada uno de ustedes, tengan a cada uno de ustedes, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, el día de hoy, no podía pasar desapercibida un día histórico, como es el día del maestro. Día del maestro, día de combate. Muy bien, así que vamos a iniciar con una bendita, ¿me parece? Día del maestro, día del combate, más caliente. Día del maestro, día del combate, día del maestro, día del combate, día del maestro, día del combate. Sí, y es que en esta coyuntura en la que nosotros estamos viviendo, no solamente marca el inicio, sino también marca todo un proceso de organización y articulación popular para poder conquistar derechos que por muchos siglos se nos han sido usurpados. No es con la proclamación de nuestro hermano, compañero, maestro, rondero, Pedro Castillo Terrones que hemos logrado la victoria, sino que es el inicio de grandes jornadas de lucha para poder conquistar derechos, para poder lograr que el pueblo, durante mucho tiempo postecado, pueda tener derecho a lo que nosotros como país nos pertenece, nuestros propios recursos naturales, los derechos laborales, los derechos estudiantiles, un sinfín de derechos. El día de hoy, en el día del maestro que se acerca el 6 de julio, para nosotros es importante que el día de hoy se convierta en un día de reflexión y de que cada uno de nosotros entendamos el derecho que nos compete en esta sociedad. Ahora, como maestro no solamente brindamos conocimiento y cultura a nuestros estudiantes, sino también somos agentes de cambio y transformación de nuestra sociedad. Porque qué futuro le depara a nuestros estudiantes si los maestros asumimos una posición de apatía frente a la lucha popular. Es en este momento que los maestros tenemos que entender y que tenemos que cuidar que la unidad tenemos que cuidarla como si fuera la niña de nuestros ojos para poder lograr los cambios que nuestro pueblo espera. Con estas palabras, doy el pase a nuestro secretario general, disculpe, a la profesora Nery Ochagano, con quien vamos a iniciar esta programación, dando gracias a Dios por un día más de poder estar en todos nosotros unidos, no solamente en el ideal, sino también en forma presente. ¡Bravo Nery! Por eso que a Nery, ¡bravo Nery! ¡Bravo Nery! ¡Bravo Nery! ¡Bravo Nery! ¡Bravo Nery! ¡Bravo Nery! Muy buenas tardes maestros y maestras. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie. ¡Bravo Nery! ¡Bravo Nery! ¡Bravo Nery! ¡Bravo Nery! Muy buenas tardes. En este día, que se acerca el 6 de julio, vamos a pedir homenaje a los maestros, a todos los maestros que estamos acá presentes y adelantando pues el día, ¿no? Quiero decir un feliz día del maestro. Oración a los maestros acá presentes. Señor Maron y Guía. Tú que nos enseñas con tu testimonio y palabras el valor de la vida. Ilumínanos a los maestros acá presente para que con nuestra sabiduría y experiencia sigamos guiando por el camino de la verdad y la luz a nuestros estudiantes. Concedenos el entusiasmo para continuar con nuestra labor formadora. Quisimos, Señor, por todos nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, viva el maestro peruano. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 Muy bien, agradecemos a la profesora. Tomamos asiento, distinguido público. Agradecemos a la profesora Ney por este momento de oración y les quisiera pedir, por favor, a todos ustedes, a ver si me escuchan. Señores, a ver si dejan de conversar. Gracias. Y quisiera pedirles en este momento, también esta reflexión, no nos olvidemos por los que ya no están. Así que les invito nuevamente a ponerse de pie, a hacer un minuto de silencio con todos aquellos maestros y maestras que ya no están con nosotros, que ya no nos acompañan, que han partido al encuentro de la Casa de Dios Padre, y el cual le queremos rendir un homenaje cada uno en nuestro pensamiento y en nuestra oración. Y por Zacarías, nuestro hermano Rondero. Muy bien, no nos olvidemos esto. Cuando un maestro muere, nunca muere. Cuando un maestro muere, nunca muere. Aplausos a todos. Continuando con el programa, vamos a entonar el himno al maestro.